¡Oh! Hola, soy el Sr. Puta y soy instructor del Departamento de Educación del ESB-MAC. Hoy, para celebrar el 16, vamos a hacer una bandera del pueblo, como la que tengo aquí. Para este proyecto, necesitarás un lápiz, tijeras, algo redondo como una taza, pegamento, un bolígrafo o marcador negro, papel, especialmente verde, rojo y blanco, los colores de la bandera, y algo para colorear. Entonces, ¿qué es una bandera del pueblo? Es una bandera que representa al pueblo y los ideales del movimiento independentista. Un ideal es un principio o cualidad que, a tu forma de ver, es la mejor manera de ser, algo que creas que tú y los demás deberían lograr. Bueno, vamos a aprender un poco más sobre la historia que condujo a la independencia. Las Américas son al lugar de cientos de diferentes naciones indígenas. Pero hace más de 500 años, España comenzó a enviar conquistadores a sus tierras. Los españoles hicieron tratados con algunas de esas naciones para ayudarlos a derrotar a sus enemigos, a condición de que España pudiera tomar las tierras, los recursos y el trabajo del pueblo derrotado. Pero España no se detuvo allí, y pronto invadió cada vez más naciones. Obligaron a los indígenas a trabajar para ellos, y luego esclavizaron a gente de África. Pronto, los reyes españoles se declararon gobernantes de la mayor parte de las Américas, nombrando a la parte central Nueva España. Con el paso del tiempo, Nueva España desarrolló un sistema de castas. Las oportunidades y la libertad de las personas incrementaban o se reducían de acuerdo al grupo racial al cual pertenecían. El sistema puso a los afrodescendientes en la parte inferior. Los indígenas, justo sobre ellos, le seguían los mestizos, luego los europeos nacidos en las Américas, y sobre todos ellos estaban los europeos nacidos en España. ¿Eso te parece justo? Aunque muchas naciones y grupos intentaron deshacerse del gobierno español, ninguno de ellos tuvo éxito hasta el siglo XVIII. El pueblo se levantó por la libertad y la justicia. Querían prohibir la esclavitud, crear igualdad racial, y permitir que la gente común tuviera tierras. Finalmente, se ganó la revolución, se creó el nuevo país de México, y se ilegalizó la esclavitud. Lamentablemente, incluso hoy en día, muchos de los descendientes de las personas que combatieron siguen sufriendo discriminación o trato desigual. Por eso, es importante seguir defendiendo los ideales de libertad e igualdad que los independentistas lucharon por conseguir. A pesar de que todo esto sucedió hace unos 200 años, hoy en día, esos ideales siguen siendo muy importantes para nosotros, y debemos seguir defendiéndolos. Pausa el video cuando lo necesites para ponerte el corriente con mi... Super Speed! Lo primero que vamos a hacer es tomar una hoja de papel blanco, luego toma una taza, y traza un círculo alrededor. Así. Luego dibujaremos el escudo mexicano en el medio. No tiene que ser perfecto. Solo queremos tener los alimentos principales. Queremos tener el águila ahí, y la serpiente que se está devorando, y el nopal. Una vez que hayamos dibujado eso, podemos trazarlo nuevamente con un bolígrafo. Toma un borrador y borra las lineas del lápiz. Luego lo podemos colorear. Y mira, tenemos el escudo nacional. Lo que voy a hacer ahora es tomar otras dos hojas de papel con diferentes tipos de verde, diferentes tipos de rojo, como el rosa es una especie de rojo. Solo quiero asegurarme de que estos trozos de papel sean del mismo tamaño. Van a ir a los lados para que podamos ampliar un poco la bandera. Consigue un poco de pegamento y pegarlos. Ahora ya tenemos nuestra bandera. Pero tenemos que convertirla en una bandera del pueblo. Lo que voy a hacer es tomar otro papel, esta vez de verde. Voy a doblarlo por la mitad. Después de eso, lo doblaré por la mitad de nuevo. Luego lo doblaré por la mitad otra vez. Y lo abriré. Ahora voy a cortarlo por el medio aquí, porque queremos tener dos lados diferentes. Tengo esta mitad de la hoja de papel. Voy a doblarlo por la mitad nuevamente. Luego por la mitad. Y ahora lo voy a doblar por la mitad otra vez. No lo hice antes porque era mucho papel. Y eso puede hacer que sea muy difícil doblarlo. Ok, genial. Tenemos a este chiquitito aquí. Toma un lápiz y dibuja pequeños círculos en las esquinas. Estas serán las manos y no podemos cortarlas. Por eso es que hacemos esos pequeños círculos. Ahora voy a dibujar una persona. Esta persona tiene los brazos en alto. Así que esto es lo básico. Queremos dibujar los brazos yendo así a las manos y la cabeza. Y luego el cuerpo va a ir aquí. Esa es la silueta básica de una persona. Esta persona es de Chihuahua. Y le gusta usar sombrero. Así que se va a poner un sombrero. Dibujé mi persona. Así que ahora la voy a recortar. Así que recuerda. No quiero cortar esta parte aquí. No puedo cortar este lado. Y no puedo cortar este lado. Quiero asegurarme de dejar esas partes sin cortar. Aquí tengo a mi persona. Y si la abro. Tengo dos personas. ¿Cuánto es dos por dos? Cuatro personas. ¿Cuánto es cuatro por dos? Ocho personas. Y hemos creado ocho personas. Vamos a hacer lo mismo con la otra hoja. Doblarla por la mitad. Nuevamente por la mitad. Por la mitad una vez más. Ok. Sigue el mismo proceso. Asegurate de dejar un lugar para las manos. Vamos. Esta persona lleva un vestido y tiene el pelo largo. Así que lo hago así. Lo recortaré. Como lo hice antes. Y luego. Tomemos un trozo de papel blanco y un creyón. También pueden usar marcadores o lápices de colores. Y hacer otra versión de la bandera. Ahora tenemos tres colores. Tenemos una sección verde. Una sección blanca. Y una sección roja. Así que ahora. Hagamos el mismo proceso que antes. Dobla la hoja por la mitad. Vuelvela a doblar por la mitad. Y vamos a hacer más personas con los trozos de papel blanco y rojo. Como hicimos con el verde. Trata de que cada uno sea diferente. Piensa en todos los diferentes tipos de personas mexicanas. O Méxicoamericanas. Piensa en todas las diferentes regiones. Y en sus trajes típicos. Una vez que los hayamos recortado y abierto. Podemos cortarlos para separarlos en dos filas diferentes. Y luego volver a cortarlos para separarlos en pares. Y luego vamos a hacer lo mismo con todos nuestros pequeños. Separarlos en parejas. Bien. Ahora solo tengo que averiguar como voy a dejarlos. Una vez que sepamos como queremos que sean. Podemos empezar a pegarlos. Tenemos nuestra bandera. Y una bandera es hermosa. Pero no solo estamos celebrando México y su independencia. Estamos celebrando a la gente. Y celebrando los ideales que hicieron. Que la gente quisiera ser independiente en primer lugar. Y con eso en mente. Pasemos a la última parte de la actividad. Toma otro papel. Del color que te guste. Al igual que antes. Voy a doblar por la mitad. Doblar por la mitad otra vez. Y luego una vez más para hacer octavos. Esta vez. Voy a dibujar un globo de diálogo. Tendré un círculo. Y luego un pequeño triángulo. Para convertirlo en un globo de diálogo. Ahora los voy a cortar. Y los vamos a poner en diferentes puntos de nuestra bandera. En cada uno. Vamos a poner algo que creemos que encaja con los ideales del movimiento independentista. Y aquí está mi bandera terminada. Tiene algunos ejemplos de los ideales del movimiento independentista. Y algunas cosas que son ejemplos de trabajar por esos ideales. Como oponerse al racismo. Y por los derechos de la gente indígena. Me encantaría saber cuáles son sus ideales. Y cómo creen que pueden defenderlos en el mundo. Bueno. Espero que disfruten el resto del día. Y espero que les haya gustado nuestra actividad. Hasta la próxima.